Construiste, y a veces con cosas que están buenísimas, ¿me entendés? Así que bueno, no, estamos con esa dificultad y aparte es un compañero al que le sacás letra, ¿no? O una canción, que ya la ensayó. Entonces bueno, todas esas cosas llevan a que no sea tan sencilla la idea de bueno, corto y ya está. No, porque atrás de eso hay una ilusión, un compañero que se aprendió una letra, que se aprendió una canción, hay que hacer una canción bailada, un montón de gente que estuvo haciendo coreografía. Entonces bueno, son momentos con relativa, son tensos porque bueno, todo el mundo lo entiende, pero no son lindos. Nosotros como personas que amamos el carnaval y que trabajamos de esta manera, tratando de comunicar todo lo que pasa, la audiencia nos ha preguntado, y tranquilamente podés decirme, no voy a meter este tema, ¿qué te parece que no haya reina del carnaval en este desfile, en este carnaval? Vos sabés que a mí el camino que está tomando la Intendencia no me disgusta para nada. Quizás habría de haberle nombrado otra nomenclatura, o hacer reina y rey, o buscar otras alternativas. Me parece que esta capaz cayó un poco antipática. No creo que es para ponerse de punta, son intentos. La realidad es que no funcionó del todo porque obviamente hubo poca convocatoria. Por lo tanto, la masividad que lograba el carnaval con la reina no se logró. Entonces, sin duda algo para corregir hay. Pero no me parece mal esto de igualar, de intentar, nada, que se presente más gente, pero sin duda que hay que seguirlo pensando para que realmente sea con integración. ¿Entendés? Mirá, te digo como concejal, yo soy concejal de una zona, vieron en consejos vecinales que se hizo la elección de la reina. Y ahí me parece donde está el mamarracho. Se derrochó dinero, que no es una gran cantidad, pero es dinero en la organización, en un montón de cosas. Y creo que decidieron muy arriba, que eso es lo que a la gente no le gustó. Sin duda, y bueno, ahí está la convocatoria también. Creo que fueron 20 personas cuando se presentaban, 200, y eran 60 las que iban a concursar al Teatro de Verano por ese lugar. Entonces, sin duda que es un número que llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Por eso te digo, no estoy en el lugar siempre a hablar con el diario Lunes de Distinto, si vos sos concejal, capaz que la sabés de antes. Yo lo que veo en el diario cuando apareció después, ¿viste? Entonces, bueno, nada, simplemente plantear que me parece que no es una mala idea, que hay que trabajarla desde otro lugar y anualmente. Si el carnaval es tan importante, irla trabajando paulativamente para que sea una reina, un rey, o la figura como quiera, me parece perfecto. Pero también, ¿cómo vas a medir al varón, a la chica, si se presenta una chica trans? O sea, ¿me dice igual? ¿Cómo es eso? Porque, tal, la realidad es que también somos diferentes. Entonces, hay que igualar con mucho pienso. Te agradezco que te hayas explayado sobre el tema. Y vos que sabés que tuvieron por la madre patria o por allá, mire, compatriotas, hoy lo van a escuchar lo que van a dejar acá. Te agradezco la amabilidad de la nota. Recordando, ¿qué días van al Teatro Verano? Bueno, el 5 de febrero, vamos al Teatro Verano el día después de los muchachos. Bueno, estamos haciendo de ese equilibrio, de ese espectáculo este año. Y si está escuchando gente en Europa, en España, que hicimos una linda recorrida, un abrazo grande porque si están en Gandía escuchando un montón de uruguayos, Castel de Fels, bueno, después ya cuando bajamos a Cádiz había menos uruguayos, pero los gaditanos, unos cra, y bueno, fue un lindo encuentro. Así que un abrazo a todos. ¿Sigue abriendo España? No sé si te has enterado que Murga la Clave se va en junio para la madre patria. Sí, sí, nos hemos reunido con Martín, pasar piques de cuestiones que tenían que ver con alguna cosa de organización. Algunos piques no los podés decir en la radio. Así que bueno, nada, bien de bien tú. Una vez con la amabilidad, feliz carnaval y nos estaremos viendo en el desfile. Y jueves, viernes, domingo, vamos a transmitir en vivo el directo del velódromo. Dale, vamos arriba, nos vemos allá. Un abrazo.